Los cruces del vencido Una novia bonita que yo La 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 novia bonita que yo en la ciudad de Guadalajara Soy feliz, feliz, feliz Y el que te he volado Y el que te he volado No sé que la vida no lo sigo ¿Qué es esa? 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 Solo va a ser amor Hoy cambio a mi edad Hoy vuelvo a respirar, a reír, a soñar Hoy vuelvo a amar Con el dinero a mi siempre A mi ser Que me muera No quisiera Dejamos nadar en la luz Llema 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 que la cosa Ahí está mi estuda al jatado Llema que me suena Mi querido Llema que me suena Llema que me suena Llema que me suena Llema que me suena Las cosas Dejamos a venir Mi pareja Lo primero Lo primero Lo primero Me explico Lo primero Es un pozo Lo primero Aquí Aquí Y allá Aquí Hay una letra muy especial que igualmente pensamos que se describió. Va a haber un sorteo. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!